¡Wépale! El momento del chupirupi, el que le gusta a todo el mundo, los viernes. Hoy es viernes y hoy se bebe y se goza con Shula Chomelier, que está aquí en El Paraíso. ¿De qué vamos a hablar hoy, mi Shula? Vamos a hablar de cómo hacer la mejor sangría del mundo. ¿Ustedes saben cuál es la mejor sangría del mundo? Yo no sé si esta es la mejor, pero yo voy casi por la mitad. Ya yo llevé nariz y boca, oreja y todo, mi amor. ¿Qué es lo que va a pasar hoy? ¡Ay! ¡Ay! ¡Juan Carlos Simón! ¡Los viernes! ¡Se entrega! Miren, varios datos importantes. ¿Ustedes saben de dónde sale la sangría? ¿De dónde es originario? ¿De España? ¡Hostia! ¿Aclaró? Por supuesto. Eso no es como un tinto de verano, ¿no? El tinto de verano también viene de allá, pero la diferencia entre tinto de verano es que es vino tinto y soda de limón. Y tú puedes ponerle alguna que otra frutica, pero la sangría es mucho más compleja. Más fina. ¿Cuál es la diferencia? O sea, la sangría se compone de vino tinto. Le puedes colocar un licor o un, por ejemplo, alguna bebida destilada como whisky, ron, ginebra. Generalmente a mí me gusta más entre ginebra, whisky o vodka. El whisky no. Ginebra, ron y vodka. Es como que... ¿Y esta qué tiene que está tan buena? ¿Esta qué tú crees que tiene? Como, como... Un olor. Eso tiene ron. Ese tiene ron. Ah, ¿viste? Claro, sí tiene ron. Eso tiene un gurro de cranberry... ¿Gurro? Un toquecito de jugo. De jugo de cranberry. No, no tiene. No. Tiene juguito... Tiene un juguito, ¿eh? Tiene un... Le siento un jugo. Sí, como un juguito. Ok, sí. Tiene vino. Tiene, clave. Un poquito de vino, manzana. Y tiene... Tú estás sintiendo el jugo de la manzana. Yo estoy sintiendo como algo suave en los buches. ¡Ay! Está muy contenta. Sí, está buena. Está muy buena. Está muy contenta, ¿eh? Bueno, pues, miren. Se hace con vino tinto. Te lo puede colocar en una... Tiene que hacerlo en una jarra. Porque lo chulo es que la sangría se hace en grandes cantidades. Generalmente, se sale... O sea, es para que cuando usted tiene un coro, usted no tiene mucho presupuesto, usted quiere dar una bebida bienvenida, la sangría es excelente. Usted no es lo mismo hacer 10 margaritas que tú haces sangría. La sangría sale mucho más económica. Usted con una botella de vino y luego le va a poner una cuarta de ron o, por ejemplo, si a usted le gusta más, le puede poner media taza. Luego de ahí, le va a poner... Esta, por ejemplo, lo que tiene es un cuarto de zumo de naranja, un cuarto de zumo de limón sin azúcar y tiene lo que es... Usted le puede poner refresco de lo que... Soda de limón, de naranja o, por ejemplo, de jengibre. Esta tiene ginger beer. Esta tiene cerveza de jengibre. Yo sabía que tenía como un toque. Yo sabía. Y aparte le puse frutas como manzana, manzana roja, manzana verde y naranja. Sin la cáscara porque es desagradable una persona está de que... Uy. Sacándose la cáscara. Dándose violín con la cáscara. ¿Verdad? Y si la masticas, no es agradable porque sale el amargor. ¿Verdad? Tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Por qué nada más se le echa manzana? Yo no le he visto sangría como con otra frutica. Mira, se le puede poner otra fruta, pero por ejemplo, le pones piña, va a fermentar la piña. Al otro día no te aguanta tanto que ese es otro truco. Si usted quiere que su sangría le dure, no le ponga la fruta. Prepare la sangría tal cual yo la dije pero no le ponga la fruta. Si usted quiere, aparte de la fruta, usted le puede poner esa manzana, le pone un toquecito de limón y usted va a ver que no se va a oxidar. Entonces, la idea es que si usted entiende que le va a quedar, no la junte todo. Aunque, el gusto de la sangría es, mientras más tiempo tiene esa frutica, mejor. Pero ya después de dos o tres días comienza a fermentar esa manzana y obviamente no te va a saber igual. Añejo te sabe. Esa manzana obviamente te va a saber diferente. Sabe como babochita. Y en la sangría hay un truco y es que ustedes deben de usar un vino que esté bueno, que ustedes puedan tomar. Ojo, la gente me pregunta ¿Uso un vino caro? No, no vale la pena usar un vino de dos mil, tres mil pesos para ustedes hacer una sangría porque es un cóctel. Comenta. Comenta. La force, la force. Yo, por ejemplo, compré un vino de cuatrocientos pesos. Con un vino de cuatrocientos pesos yo hice ¿qué pasa? Y con la, no, te estaba ayudando, perdón, se me olvidó, pero con la force se puede hacer, por ejemplo. Mira, yo creo que con la force le pueden dar un toque. La force sería como un juguito, pero no debería ser la base, le da un toque. Si ustedes le quieren agregar más dulzor, pudiese ser. O sea, yo creo que una sangría y muchos restaurantes, aunque no lo dicen, usan, hacen la sangría con la force. Es verdad. La force. Y se le siente el sabor. ¿Tú sabes decirle esto como un leforge? No, 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 porque como es un cóctel es muy difícil de cifrar. Si te da dolor de cabeza al otro día, probablemente le pusieron. Leforge. Pero también el truco está en si ustedes tienen un vino guardado, literalmente, de dos o tres días, que ustedes saben que ya se le fueron las propiedades, eso también le da como un toquecito. O sea, no sé si me entienden. Sí, sí, sí. Eso porque obviamente ya ha perdido ciertas propiedades y se pone como, no agrio, pero se pone como un poquito como difícil de tomar. Y ese difícil de tomar le da estructura a su sangría. Y sí. Y si hacemos un serrucho de vino de que mira, me quedo un fondito aquí y allá, te quedo un fondito y juntamos todo ese fondito. Mientras estén bien, o sea, en buena condición, porque es increíble, la gente entiende que los vinos malos, los vinos dañados que no se pueden tomar, deben de usarse para cocinar o para hacer sangría y no debe ser así. Lo que tú no puedes consumir no lo puedes usar ni para cocinar ni para sangría. ¿Te está haciendo daño igual? Yo no estoy diciendo de un vino que tenga menos de siete días. Pero es tóxico. O sea, un vino que no esté para tomar no se puede usar para cocinar. Te cae mal. O sea, un vino que ya está oxidado, que ya ha perdido todas sus propiedades y que está como quien dice ya como a un nivel como a vinagrado, te cae mal, te cae como pesado. Incluso al cocinar, que el calor cambia las propiedades. Lo que pasa es que no te va a quedar con la misma calidad. Un vino dañado que tú no puedes ni siquiera tenerlo en la boca, no debes usarlo para cocinar. No debes usarlo. Y solo para recordarle a las personas qué tiempo debe de durar un vino para que esté en buen estado. Un vino, una vez tú lo descorchas, de uno a tres días para ustedes tomar una que otra copa. Tú puedes usar, por ejemplo, hay diferentes dispositivos como el corabín o el vacubán, bomba de vacío que ustedes le sacan el exceso de oxígeno y así tú puedes extenderlo a unos cinco o siete días. Siempre digo que, por ejemplo, no es lo mismo tú y Marola descorchar una botella de vino y dejarlo en el centro y tres horas hablando con la botella ya abierta, obviamente ese vino ha respirado tres horas. No es que lo ha perdido, pero eso quiere decir que cuando tú lo guardes no te va a durar el mismo tiempo que un vino que ustedes, por ejemplo, sirvieron la copa, le colocaron el corcho de una vez porque obviamente ha tenido menos contacto con oxígeno. El que tiene el corcho tapado de una vez, ese va a durar más tiempo porque ha tenido menos contacto con oxígeno. Por eso ustedes ven que los restaurantes siempre descorchan los vinos con la botella. Cuando te descorchan un vino lo hacen y te dejan la botella abierta sin el corcho porque el camarero asume que usted se va a tomar, que usted pide una botella porque usted se va a tomar la botella completa y usted no pide una botella a menos que se sepa que se va a tomar la botella completa. Es de mala educación que si tú te tomas dos copas de vino y te queda un buen poco en esa botella es decir, ¿me pone mi botella para llevar? Mira, lo que se usa generalmente es... Porque me tengo que ir pero yo no voy a dejar ese fondo ahí. Lo que se usa generalmente es que si tú vas mucho a ese restaurante tú puedes decir, bueno, estoy cenando, mañana vengo al mediodía a comer, guárdame la botella. Es lo que yo he visto. Si tú eres un cliente fijo, muy fijo, te guardan ese... Ese fondito. Ese fondito, exacto. Y si te lo cambian. No, 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 ellos no van a hacer eso. Pero ahora... Pero, 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 pero me ha pasado que por ejemplo he acompañado, he estado con un grupo y pidieron una botella de vodka, ginebra, lo que sea y esa botella obviamente tú sabes que cuesta más y además se toman una o dos copas y quedó por ejemplo más de la mitad o la mitad. ¿Qué tú vas a hacer con eso? O sea, tú obviamente ellos no te pelean, tú te la llevas, no sé si me entienden. Pero ya el tema del vino, llevase una copa, dos copas. Me ponen mi bigotico para llevar. Si hay una bebida destilada como dura más, no se va a perder. Tú sabes que tú tapas una vodka, ¿qué tiempo te dura? Obviamente, si tú lo tapaste bien te puede durar un año, dos años sin ningún inconveniente. O sea, al final tú no tienes la presión de consumirlo pero el vino sí. Entonces yo te diría, si hay una botella destilada y te quedó más de la mitad o la mitad, puedes pensar en llevártela. Lo que pasa es que la gente del alta alcurnia, gente de apellido, no necesita llevarse. Nunca se lo llevan y eso en su mundo está mal visto. Sí. Y además, o sea, como que en verdad a uno como que le da cositas llevárselo. Dice, ¿dónde me lo llevo? Y no te cabe bien en la cartera y es como que tú te sientes raro llevándote. Sí, claro. Mira, yo sé que eso es malo pero tú pagaste por tu unguto. Yo me lo llevo. Con unguto. Yo me lo llevo normal así. Tú eres de la que terminas de comer y la verdura que está en el plato la pide me llevar. yo recuerdo en Colombia que yo compré aguardiente y me quedó casi la botella más de la mitad Sí, pero tú eres un turista es diferente. No, 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 no. Y el grupo era dominicano lamentablemente. ¿Cómo que lamentablemente? Claro, porque los colombianos no me iban a decir nada pero el grupo de dominicanos que estaba conmigo ay, ¿y tú te vas a llevar la botella? Es mi dinero. El dominicano le da vergüenza en general. Es mi dinero yo me lo llevo. Y yo se lo di al taxista y le dije mira, para que esta noche sea feliz. Y el tipo wow, ¿en serio? Claro, yo no se lo voy a dejar ese sitio. ¿Para qué? ¿Cuánto de licor te quedaba? No, era más de la mitad. Ah, pues está bien. Porque fue una botella para mí solo. Yo también, claro que sí. Que al final esa gente ni caso le hacen. O lo tienen que botar. No, no lo botan pero lo revenden y no se lo pueden llevar. Lo venden así en shots o en tragos. Sí. Una pregunta que yo tenía porque me llamó bastante la atención que tú decías que cuando tú invitas a un grupo de personas esto sería inteligente hacer una sangría porque rinde mucho. Comenta. Comenta. Eso es como el papi no te vaya a nivel de rendimiento. Como el papi don go. Mira, el papi don go a nivel de rendimiento sale mucho mejor porque obviamente tú tienes vino. O sea, estamos hablando de que tú tienes ron pero el ron obviamente tú necesitas mucho menos cantidad. No sé si me entiendes. Pero en la botella de vino por ejemplo las que menos cuestan y son de dosa calidad te cuestan 400 pesos. Ya no hay vino señores, ya no hay vino de 200 pesos. ¿Alguien ha visto un vino de 200 pesos? No. Después de pandemia ya no hay vino de 200 pesos. ¿Ya había vino de 200 pesos? No, hay de 400. Hay de 400. Sí, 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 Tú te vas como un 3x2. ¿Había de 300? Tú te vas donde hay un 3x2 que no voy a decir nombre. Una pregunta. Y ahí, ahí hay de 400 y que si lo compras en 3x2 te sale como en 250. Yo compré una por eso me salió en 400. había vino de 200 pesos pero ¿qué era? ¿Jugo de uva? No, no, pero es que si tú por ejemplo te compras por ejemplo 3 en 400 o sea, por ejemplo tú tienes 800 en 800 entre 3 ¿cuánto es? 800 entre 3 ¿cuánto es? Ah, 250. 800 entre 3. 800 entre 3. 266 pesos te sale cada botella si tú compras 3 porque es un 3x2 paga 2, 800 entre 3. 1.200 ya saliste con 3 botellas. O sea que sí, que todavía hay vino de 200 pesos o 266 pero tiene que hacer otro por 2. Ese vino yo lo probé porque lo ideal es el truco también para hacer una sangría pruebe el vino que usted le va a colocar un sorbito ni siquiera se lo tiene que tragar téngalo en boca y verifique el nivel de dulzor ¿por qué? Porque si usted está usando no es lo mismo usar un red blend que usar un vino riojano o Rivera del Duero de uva tempranillo o sea, uva caverné tiene más estructura y son más secos que un red blend que tiene una mezcla de uvas que generalmente tiene azúcar residual vas a necesitar vas a necesitar menos dulzor para esa sangría. Pero ok, la calidad es calidad donde quiera que tú la pongas ¿por qué aquí no es el caso? En la sangría no, la calidad es que tú tienes que buscar la dudosa calidad para que te... Es que al final todo con el tema del dulzor el ron todo eso se va a ver el telado entonces si tú podemos hacer una prueba de hacer una sangría con un vino de 1500 a 2000 pesos y otra con otra y al final probablemente lo importante más que el vino que tú uses debe de ser lo que tú te mantengas probando señores, yo hice esta sangría y cuando yo la probé yo llegué yo casi que llego happy aquí al mediodía probando sangría probando el nivel de dulzor el nivel de acidez es muy importante que vayan probando su sangría así como ustedes cocinan y prueban la sal yo la estoy probando ya yo la probé hasta el fondo está más buena pero Marola no tiene un quesito por ahí ella se bebió todo yo estoy grave tú ves que yo casi no he hablado hoy ella no ha hablado es verdad ni casi tiene preguntas entonces al final la mejor sangría del mundo es la que hace usted no hay una receta estándar ¿por qué? porque al final es una mezcla de vino tinto con una bebida destilada o algún licor ¿qué? pero señora en este momento o sea a Dana le está tomando la copa a Evo yo lo que quiero es que ver esto es increíble ah mira le tocó le tocó don aranjita ¿ver qué? estoy viendo estoy viendo mira manzana verde tú como que lo que quieres es un más déjame ver no pero ay Dios a boca está bien pero a dedo no ay Dios mío ay Dios mío ah ok sígueme explicando bueno entonces son los trucos al final la salvación individual todo dependerá de cómo usted le guste si usted le mire por ejemplo esta no es tan dulce no es una tendencia es una tendencia que tiene vino tinto está bien está neutral no y se siente muy bien o sea cuando empalaga porque hay alguna sangría como que la hace muy dulce claro el ron también el ron no tiene que ser un ron que tú digas ah de mayor calidad ni la ginebra la mejor ustedes le pueden poner su ginebra dominicana sin ningún problema lo bendice en el nombre de Dios y la idea es que como te como tenemos una bebida un cóctel de bajo contenido alcohólico pues darle como ese saborcito con ese licor o esa bebida destilada entonces usted oyente que nos está escuchando yo quiero que usted nos cuente cuál ha sido su experiencia con el tema de haciendo una sangría o probándola por ejemplo aquí tenemos a nuestra productora que me comentaba que ella en los restaurantes realmente cuando va a los restaurantes no le sirve en hielo le sirve muy poquito hielo y lo ideal es colocarle mucho hielo porque la sangría es una bebida que es refrescante claro entonces tiene que estar hasta arriba de hielo entonces es importante que tengan eso en cuenta en los restaurantes yo no pido sangría porque no la saben preparar bien y una pregunta hay veces que te llevan como cuando tú pides es que yo no me sé los nombres te llevan como el vodka separado el limón separado y tú lo preparas tú no puedes pedir la sangría así no 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 es que la sangría se prepara en grandes cantidades tú no puedes tú no puedes decir que voy a hacer en una copa voy a preparar una sangría es como muy complicado lo ideal es hacerlo en envases grandes en una jarra entonces tú colocar todos tus ingredientes y hacerlo así en grandes cantidades por lo menos que te dé unos cinco cinco comenta dale like cuatro o cinco copas mínimo tú no puedes decir que voy a hacer un cóctel y voy a hacer mi cóctel de sangría yo hago mi vaina yo sola aquí al final no te van a quedar igual te van a quedar cinco sangrías súper diferentes uno va a tomar dulce y así sucesivamente así que nada espero que puedan con los tips que le dimos hacer la mejor sangría del mundo hecha por usted yo sé que esa pareja esa persona ese amigo esa amiga va a valorar mucho y seguro como va a ser nuestra querida dana esta noche entrega esta noche ahorita saliendo de aquí recuerden que me pueden seguir como arroba zula sommelier en las redes arroba zula sommelier con s ahí se pueden enterar de los próximos eventos hoy tenemos ABC de la burbuja ayer tuve moratoria en vino la semana que viene estaremos en Santiago el jueves 23 que ya estamos como quien dice bastante bien vendiendo cupos gracias Santiago porque están presentes y el viernes estaremos en gin y cocteles para solteros ahí vamos a estar preparando catando ginebra preparando cocteles así que hay sorpresas hay sorpresas hay sorpresas y el de maria angélica ya pasó ¿cómo les fue? muy bien muy bien la gente quedó encantada y nadie sabía quien era maria angélica y quien era tu porque las dos hablan igualito y las dos estábamos disfónicas es verdad sí casualmente porque ella ella tiene como un inicio de gripe y yo tengo también con todo el evento que he tenido que lo he dado todo entonces así me viaja ella lo ha dado todo así que nada muchísimas gracias gracias a ti mi querida zula por venir a fumarnos en el paraíso gracias por estar con nosotros a través de exas recuerde que estamos celebrando el onceavo aniversario y usted tiene oportunidad de ganarse el ticket naranja participando a través de las redes hexa 96.9 FM y esto ha llegado a su final el paraíso nos vemos el lunes con más de Adana y Evo Evo suscríbete